Vive la experiencia a tu velocidad con Movistar 4G y navega a otro nivel. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.p Luciano Mac les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa, hoy martes 29 de noviembre del 2011. La dirigencia del Molirena presentará una reconsideración ante el Tribunal Electoral tras el fallo en contra de la fusión con Cambio Democrático. Esta misma semana los abogados de quienes apoyan la fusión acudirán a notificarse. Desde la redacción de Economía, María de Gracia nos brindará informaciones en materia económica. Adelante María. Gracias Luciano. El gobierno francés dijo ayer que sacará a Panamá de la lista de estados no cooperativos en materia fiscal después que el convenio sobre intercambio de información entre ambos países sea ratificado por el Parlamento Galo. En otras informaciones, el seguro para turistas no ha pasado desapercibido por los visitantes que optaron por Panamá como destino para vacacionar, hacer negocios o asistir a un congreso. Hasta el momento se ha pagado a los turistas unos 300 mil dólares en concepto de seguro. Esto es todo lo que tenemos en Economía. Gracias María por tu informe tan completo. Después de 12 años, el ciclista panameño Ramón Carretero sube al podio tras ganar la Vuelta a Chiriquí. Carretero pasará a formar parte del Movistar Team Continental. Aunque se han reportado cerca de 400 denuncias, infracciones cometidas durante las elecciones en Egipto, el presidente de la Comisión Electoral Egipcia, Andel Moais Ibrahim, afirmó que estas denuncias no van a afectar el proceso electoral. Ciudadanos de El Cairo, Alejandría y otras siete provincias egipcias han acudido a las urnas a ejercer su derecho. Ana Matilde Gómez, exprocuradora de la Nación, escribió en su cuenta de Twitter, arroba Ana Matilde Gómez. Esta práctica perniciosa, de constante confrontación con gremios, el culto a la personalidad y al capitalismo salvaje, nos traerán peores días. Por su parte, el diputado Alcibiades Vázquez dijo en su cuenta de Twitter, arroba HDAlcibiadesVV, llega noviembre, el mes que contiene el calendario histórico y patriótico de la patria, para todos felices fiestas y a celebrarlas con moderación. 29 relatos que te pondrán la piel de gallina aparecen compilados en Panamá te cuenta. Algunas de las narraciones tratan sobre apariciones en la capital, otras en la campiña. La obra, con prólogo de Juan David Morgan, tiene 90 páginas. Accese a nuestro sitio panamáamerica.com.pa, sección último momento, para participar en nuestra encuesta que dice ¿Debe el presidente del Molirena, Sergio González Ruiz, renunciar como lo solicitan los fundadores del partido? A. Sí. B. No. C. No responde. No sabe. Busque hoy, calle 50, que viene con Panamá América. B. No recono.